Que bonito es tu chico, que quitarme en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Un costal de tu pajita, que le estaré a tu lado, cuando estamos desarmados, que le quieras en un mar. Que bonito es tu chico, que quitarme en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Llevo a traer la madera, que los gocen en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Que bonito es tu chico, que quitarme en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Llevo a traer la madera, que te prometo a tu madre, como me abandona en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Mare de mí, vengo vacío, calla del flan de las flores, un trapo de las mejores, para adornar en soltar. Que bonito es tu chico, que quitarme en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Mare de mí, vengo vacío, que quitarme en el que te ve, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Mare de mí, vengo vacío, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Mare de mí, vengo vacío, que te prometo a tu madre, como me abandona en él. Mare de mí, vengo vacío.